En la segunda Feria del Deporte y Vida Sana, que se celebra hasta el domingo en el recinto Ferial de Ifeca, en Jerez de la Frontera, Gavino da a conocer todas las instalaciones deportivas municipales del municipio, así como las facilidades para la práctica deportiva, como por ejemplo las escuelas deportivas. Por la tarde, el Club de Ginesia Rítmica de San Roque, una de las más laureadas de la provincia, ha realizado una exhibición. El alcalde, Juan Carlos Rizboi, ha señalado en una entrevista la importancia de todo el personal desinteresado que hay detrás de las escuelas deportivas y aclaró que sin ellos, sin su entrega, nada de esto sería posible. Hay que reconocer más, estimar más el trabajo que hacen tantos monitores deportivos a aficionados. Aficionados quiere decir que no cobran nada, de forma altruista, gratuita, y que dedican parte de su vida, pero muchos años y muchos años, a ser directivo de un club, a ser monitor deportivo, a tratar de que haya deporte base en su barriada, en su pueblo, y por tanto a ellos mi reconocimiento y mi homenaje. Ellos son los que pulen luego a esos grandes deportistas con éxito y sin éxito, pero que han aprendido el compañerismo, el sacrificio, la exigencia, y que esos valores son siempre positivos. Y muchas veces estas personas altruistas son muy criticadas, porque la primera frase, si están ahí, es que algo se llevan, algo ganan. Porque la crítica hacia la persona pública no es únicamente hacia los políticos, que tampoco nos lo merecemos, pero se supone que tenemos ese salario que nos permiten ya que seamos ese pim pam pum. En el caso de esas personas anónimas de Bambalina, no tienen ningún tipo de beneficio, más que el de la satisfacción que le da el poder dedicarse al deporte que aman, y al servicio público de fomentar el deporte base entre los niños y niñas de todos los pueblos, y también, por supuesto, en el nuestro, en el de San Roque. Por su parte, Ángel Gavino destacó la apuesta por inculcar el amor por el deporte desde los tres años para que los niños vayan eligiendo desde pronta edad su disciplina favorita, lo cual, en sus palabras, es un acierto. Hombre, nosotros queremos que el punto fuerte de la delegación de deporte sea el número de participantes en la actividad deportiva, es decir, que sean muchos los sanroqueños que participen, es decir, que para nosotros lo fundamental es que la gente, en este caso nuestra gente, la gente de San Roque, paga deporte a lo largo de toda la vida, a los más pequeños a los más mayores. Creo que lo estamos consiguiendo, y creo que lo estamos consiguiendo porque también tenemos que tener instalaciones para poder realizar esas actividades. Los mayores, sabéis que tenemos programas dedicados exclusivamente a las personas mayores, tenemos esos parques que queremos que cada vez se utilicen más, esos parques dedicados a ellos, con actividades que están ahí, pero también tenemos una serie de actividades programadas a lo largo del año para que ellos puedan hacernos, no solo de nuestra delegación, sino también de la delegación de Asuntos Sociales, y queremos hacerlo en todas las edades. Las escuelas deportivas, evidentemente funcionan, están funcionando. Tenemos un número muy importante de alumnos en esas escuelas, con la colaboración de los clubes de San Roque, que siempre lo digo, que para nosotros es lo fundamental, es decir, esa actividad que hacen los clubes, ese fomento del deporte, y ese interés que cada uno tiene por su deporte, lo tiene que trasladarlo a la ciudadanía, y nosotros como institución tenemos que aprovecharlo y ponerlo en valor. El Edil destacó que igualmente se publicita el calendario de eventos deportivos de todo tipo previsto en San Roque, en especial las organizadas por el consistorio, como el Cross de las Cuestas, Urban Race, el Duarlón en el Pinar del Rey, o el Triarlón en la zona de Soto Grande. Desde la empresa municipal Multimedia, se han realizado varios vídeos promocionales, y un equipo del mismo se desplazó a Jerez para cubrir informativamente la presencia de San Roque en la Feria Jerezana.